Vos has entrevistado a varios presidentes y a figuras de talla mundial, ya tenés experiencia en estas líneas. ¿Qué te llamó la atención de Castillo en comparación con el resto? Tengo que ser muy sincero contigo, Iván. Me parece que el presidente Castillo tiene muy poca capacidad para poderse comunicar con los medios de comunicación. Es recurrente en sus respuestas, es el tema de la pertenencia al pueblo, de responderle al pueblo, le falta definición, le falta puntualizar. Ustedes van a ver la entrevista, esta es una apreciación, como tú lo dices, Iván, con la experiencia que tengo de entrevistar a tantos presidentes. Es una persona que no tiene habilidades comunicacionales que resaltar. Definitivamente en este momento tan complejo de su administración, cuando él mismo está siendo investigado por la fiscalía, este es un tema sumamente importante. Además es un hombre que hasta ahora empieza a abrirse un poco a la prensa, porque durante seis meses no había hecho conferencias de prensa, no había dado entrevistas. Y de hecho, esta es la primera entrevista que da Pedro Castillo a un medio internacional, pero en definitiva, en definitiva su habilidad comunicacional no es la mejor y debería de serlo.